¿Quiere que se escuche su voz para dar forma al futuro del condado? En el condado de Kern, el proceso de redistribución de distritos está sucediendo ahora y necesitamos su ayuda para dibujar los mapas. La redistribución de distritos es el trazado de nuevas líneas en nuestro condado basado en los últimos recuentos de población del Censo del 2020. Esto determinará quién lo representa a usted y a su comunidad en la Junta de Supervisores del Condado de Kern. El proceso ocurre cada 10 años después de la publicación de los resultados del Censo. El objetivo es trazar las líneas de distrito de cada supervisor para que nuestras diversas comunidades estén representadas de manera justa y participen en la mesa del diálogo. Como residente del Condado de Kern, está invitado a participar en el proceso de redistribución de distritos. Puede enviar mapas y describir vecindales o comunidades de interés y decirnos por qué deben mantenerse juntas. Pueden dibujar un mapa que incluye todo el condado y los distritos de los supervisores. También puede hacer que su voz se escuche completando nuestro formulario de comentarios de redistribución de distritos del 2021, participando en una junta, enviando comentarios por teléfono o correo electrónico e incluso dejando un mapa en persona en cualquier sucursal de la Biblioteca del Condado de Kern. Puede encontrar el software para dibujar mapas, versiones preliminares de mapas enviadas por la comunidad y otras oportunidades para participar visitando la página de internet que se encuentra en la pantalla.